Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos Un Rato. Este fin de semana estamos tocando el tema de la resistencia indígena. Cristabel Alvarado se reunió con un representante del movimiento indígena nicaragüense para hablar de cómo podemos rescatar la identidad nicaragüense. Gracias Katherine y para continuar pues nos trasladamos hasta las oficinas del movimiento indígena de Nicaragua para conversar con Aminadad Rodríguez, el representante de este movimiento. Gracias por recibirnos Aminadad. ¿De qué manera estos pueblos de los que hemos estado hablando aún conservan nuestras costumbres y raíces? La conservación comienza por una pertenencia que es el principal derecho humano a la vida, el derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales. Mantener su tradición y su costumbre de conservar el río, las aguas, las zonas costeras, públicas donde tú te puedes ir a bañar con todos tus amigos, más allá de eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente, como bien te decía, están en serios problemas de ser minimizados. Nosotros estamos claros y convencidos de que el modelo de imposición viene desde el punto de vista social, político, económico y cultural y que hasta nuestro día esto se mantiene. Cuéntenos Aminadad, desde sus estudios y experiencias a través del movimiento indígena de Nicaragua, ¿cuáles han sido las principales pérdidas que hemos tenido a través del tiempo? La pérdida más grande ha sido nuestra propia identidad cultural como pueblo o como naciones de pueblos originarios. A veces los niños o nuestros hijos conocen mejor otra historia, pero no la nuestra todavía. Y yo pienso y creo que es muy interesante comenzar a conocer la otra cara de la historia. Pero para poder comenzar a conocer la otra cara de la historia, tenemos que comenzar a escribirla y te invito a que seamos parte como actores y sujetos de cómo buscar nuestra propia identidad. ¿Qué es lo que hasta hoy se hace necesario rescatar para mantener nuestras raíces y conservar nuestra identidad como nicaragüenses? Nosotros somos nicaragüenses y les decimos que somos pinoleros. Entonces yo pienso que de ahí tenemos que comenzar como nicaragüenses a buscar nuestras propias raíces, ¿por qué soy pinolero? Y si verdaderamente soy pinolero, entonces si soy buen pinolero tengo que ser un buen nicaragüense, un buen ciudadano, ¿verdad? Con esos principios, ¿verdad? Y yo pienso que lo mejor que puede haber es que quizás no hablar de democracia, pero hablar de armonía y de un equilibrio, de una equidad. Porque hablar de democracia para nosotros, el principio es el respeto a la vida, el respeto a las distintas formas de organización social, el respeto a nuestras tierras, a nuestros territorios, al agua, a nuestros recursos naturales. Eso es como para nosotros hablar de democracia, hablar un poco de eso. Gracias Aminadad nuevamente. Y válido recordar que Aminadad también ha sido ex procurador especial por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas del Pacífico y Centro Norte de nuestro país. Gracias nuevamente. Nosotros regresamos al set con Katherine. Con esta entrevista damos por finalizado el programa del día de hoy, cargado de mucho orgullo por nuestros orígenes como nicaragüenses y por la lucha de esos grupos originarios que aún se encuentran en todo el país conservando y rescatando nuestra cultura indígena. Dignos y merecedores de respeto, apoyo y reconocimiento de toda la población. Así es Katherine, y también es válido decirles y compartir que también para nosotras este programa ha sido de mucha importancia, ya que con este también hemos conocido mucho de las comunidades indígenas y hemos abierto los ojos también para saber de qué manera estas comunidades viven en el territorio de nuestro país. Y agradecemos a Blanca Guardado, directora del Tepe Nahual Ballet Folclórico de Nicaragua, por habernos facilitado durante estos dos días los trajes que hemos estado luciendo. Hoy el traje de las Inditas de Masaya, representativo de este departamento y también representativo de nuestra cultura nicaragüense. Así es también, Cristabel, agradecemos a las personas que participaron en este programa de la Resistencia Indígena, quienes nos compartieron sus historias y experiencias sobre nuestra identidad y raíces como nicaragüenses. Recuerden que para opiniones y comentarios nos puede buscar por nuestra página de Facebook y nuestro correo. Y si usted no ha visto alguno de nuestros programas, nos encuentra en el canal de YouTube Hablemos Un Rato. Fue un gusto haber estado hoy domingo con ustedes. Se despide Caterina Estrada. Y Cristabel Alvarado, siempre recordándole su cita el próximo fin de semana con nosotras, aquí por Hablemos Un Rato en Canal 10.